Este proyecto surge a raíz del movimiento de la obra urbana que están haciendo los chicos de artillerías urbanas y hace bastante tiempo tenía la intención de hacer una intervención con fotografía entonces estuvimos buscando un poco la temática comenté a un par de amigos, colegas, fotógrafos sobre este proyecto y bueno en su momento nos sentamos, nos reunimos para definir qué tema podíamos tratar porque la finalidad siempre era algo social en un momento estábamos hablando del tema de indigencia en un momento también me di cuenta que sobre todo las adolescentes tienen mucho complejo por su cuerpo y es mucho por la influencia de los medios de comunicación porque la publicidad siempre nos está vendiendo esa idea del cuerpo perfecto entonces mucha gente dedica su vida a tener ese cuerpo perfecto porque cree que es el estándar de belleza o mucha gente simplemente vive avergonzada porque no logra esos estándares de belleza entonces la idea es eso, mostrar que la gente se tiene que sentir feliz, contenta y orgullosa del cuerpo que no hay ese estándar o ese patrón de la belleza me parece fabuloso ya que incentiva a no tener un poco de vergüenza o miedo hacia su cuerpo un tema muy, una temática muy importante que nada, en esa sociedad, digamos en la sociedad machista para mí esto fue como una prueba para poder ser yo misma y me parece interesante el proyecto porque al final también el cuerpo tanto de la mujer y del hombre en su estado natural también es bello y no responde a un estereotipo o un esquema de belleza porque para mí ser cómodo con su cuerpo es un acto revolucionario y hay muchos en este mundo que quieren bajar nuestra autoestima para vender los productos, políticas, todo eso y para mí este proyecto es una buena manera de mandarles al canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!